bien en este momento estamos iniciando la grabación y de paso también nuestro nuestro curso tenemos que entender que van a ser 10 clases las que vamos a desarrollar esta es la primera de 10 y vamos a ir recorriendo la planilla de excel que envié junto al correo para desarrollar los ejercicios de acuerdo al programa que se estableció como módulo 1 y la idea es ir hasta las ocho y media todos los días de lunes a jueves y van a ir entrando en ritmo en cuanto a la dinámica que vamos a tener que esta primera pestaña de avance no es otra cosa que un detalle del desarrollo que vamos a tratar de registrar si entonces la idea es que durante todas estas 10 clases empezando puntualmente y terminando puntualmente podamos nosotros terminar sin problema el programa quiero que noten que esto va a ir cambiando si esta primera pestaña de avance yo voy a pasarme ahora a la siguiente pestaña la de creador office y versiones para poder visualizar con ustedes un poco qué información es la que vamos a ver en el arranque sí quisiera ver si hay alguien que haya hecho alguna consulta en el chat ok yo voy a ir alternando entre el chat y ustedes a no ser que entren en el micrófono para poder visualizar bien a mí me gusta mucho que cuando se arranca un curso poder conocer un poco la historia de lo que se va a estudiar sí y para poder decir que vamos a estudiar algo de historia de excel tenemos saber de dónde viene todo esto sí acá yo le puedo ver les muestro al creador del excel este señor es chalzi monji chalzi monji es un húngaro es uno de los que ya fue varias veces al espacio en su momento él trabajó para xerox antes de meterse a trabajar en windows en microsoft perdón y en su momento él estaba desarrollando un procesador de textos lo que hoy conocemos como word sí pero en aquel entonces no había esa tecnología desarrollada como la tenemos hoy y el desafío era justamente poder hacer la visualización en papel impreso de lo que uno escribía en la pantalla ahora él estaba muy contento con ese desafío pero no se sentía a gusto trabajando en xerox entonces salió a buscar trabajo y encontró la posibilidad de hacer el curso en perdón de hacer el de trabajar y desarrollar lo que luego se conoció como office me están escuchando bien hola hola hay alguien que tiene abierto su micrófono necesito por favor que abran el micrófono para para poder hacerme una consulta o para poder decirme algo si el micrófono de ustedes a ver voy a voy a hacer un paréntesis un ratito yo no más que se entienda que en mi versión yo tengo la opción de silenciar el micrófono ahí arriba si puedo hacerlo simplemente presionando ese ese botón o con él con la combinación de teclas al así esa sería una opción y cuando quieran habilitan y vuelven a a hablar si entonces sigo explicando un poco que en su momento bill gates conversa con charles y monji y le come le cuenta cuál era el desafío básicamente que tenía microsoft entonces ahí es donde él cree que encaja perfectamente y queda a cargo de la programación de lo que hoy conocemos como como office si la suite de ofimática de microsoft pero en ese momento salió con el nombre multi plan multi plan entonces era aquel programa número uno en su momento para microsoft que intentó básicamente salir a ganar digamos el terreno en entre los los programas para desarrollo de de elementos de oficinas de las empresas para entonces en ese momento estamos hablando ya por el 80 y los 80 más o menos inicio del 80 es donde sale multi plan no fue una una acertada en el sentido que habían otros software que en su momento le sacaban tajada digamos en el mercado a microsoft entonces volvieron a replantear y salieron con lo que hoy se conoce como microsoft office hasta hoy digamos verdad entonces los tres primeros programas fueron excel powerpoint y word sí y estos le llevaron básicamente a ganar mercado en aquel momento y hoy ya conocemos todo lo que es la suite ofimática de office y hablando un poco de la suite ofimática de office lo que vemos también en pantalla es lo que encontramos en internet de la descripción de este de este paquete y este paquete que se utiliza mucho en todo el mundo y fue tal el éxito que que hasta hoy digamos se viene actualizando todavía habrá y nos tiene aquí justamente realizando el curso de uno de sus programas y que es justamente el de la planilla electrónica a la derecha podemos ver el logo de lo más actualizado que lanza o que lanzó microsoft office los programas que vemos ahí abajo del logo de office son los que hoy día acompañan digamos al a esa suite ofimática entre ellos excel esta información es una captura de pantalla nomás de lo que pueden encontrar en wikipedia en internet si entonces si quiero saber algo más puedo entrar puedo investigar y sin problema van a encontrar mucha información con respecto ya a lo que es excel hay que entender que excel es una planilla electrónica la planilla electrónica es comúnmente utilizada en diferentes empresas de diferentes sectores gente que realiza distinto tipo de anotaciones de proyecciones de registros pero por sobre todo tiene una característica de de registrar información numérica si entonces la idea es un poco entender que excel está este enfocado al uso de información tratada como base de datos si la persona que utiliza excel usa la información para verla almacenada almacenada como base de datos le va a sacar muchos jugos fuera de eso igual hay empresas que utilizan para ver gráficos para hacer otro tipo de análisis de información pero básicamente está preparada como para desarrollarse de esa forma aquí vemos las diferentes versiones de excel que él se lanzó para windows hay que entender que en su momento se había lanzado primeramente para mac si para las que hoy conocemos como como las mac y a partir de ahí fueron realizándose lanzamientos de la primera versión de excel sale en el 87 con el excel 2.0 no existió un excel 1.0 para para windows y a partir de ahí vienen lanzándose diferentes versiones porque hablo de las versiones porque puede que hoy realizando este curso nos encontremos con que no tenemos todos la misma versión entonces van a poder distinguir ustedes que en algunos casos puede que la pantalla de mi versión de excel coincida con algunos pero puede que no tenga digamos la misma versión por lo tanto es simplemente entender que con cualquier versión de excel yo puedo desarrollar este curso y cualquier aplicación de fórmulas de funciones si voy a encontrar pequeñas diferencias cuando hablamos de diferentes versiones las más actualizadas tienen mayor este mayor mayor factibilidad de uso de colores de 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 visualizaciones más agradables que las anteriores pero en líneas generales todo puede desarrollarse con cualquiera de las versiones la última versión que vemos en esta lista es la del 2018 cuando sea llegó a lanzar excel 2019 hay que entender que puede que yo tenga la última versión de office y no tener la última versión de windows por ejemplo si entonces puede que tenga una máquina que tenga esa característica puede que tengan una máquina con la última versión de windows y office sí y puede darse al viceversa también verdad que tenga la la última versión de windows y no tener la última versión de office por ejemplo ahora hay veces que los usuarios se mantienen más cómodos trabajando con versiones anteriores que con las nuevas por ejemplo pero esa es una cuestión que cada uno va a tomar decisión quisiera saber hasta acá qué tal estamos si se me está escuchando bien yo creo que hay alguien que fernando fernando te perdiste la primera parte lo que dije en la primera parte es que esta clase está siendo grabada por lo tanto si en algún momento alguien sale de la de la clase por no sé por una conexión lenta de internet o por no sé se va la luz en tu casa o en tu oficina no sé de dónde estás haciendo el curso esto va que si yo no tengo ese problema yo voy a estar grabando de ese ese esa parte del curso entonces esto yo voy a subir después a un link de youtube y les voy a estar pasando a toditos los asistentes del curso por correo para que puedan ustedes ver permanentemente ese link voy a dejarlo ahí y si quieren pueden descargar también sí en este caso o voy a acá me está pidiendo que pague para poder llegar a bueno entonces si normalmente no suele no suele haber ningún problema pero si es por ahí yo me desconecto quiero que vuelvan a ingresar nomás al link sí al mismo link que les envié entonces va a generar otra sesión de 40 minutos ya que estamos usando la versión gratuita así bien perfecto sigo entonces si no hay ningún inconveniente ahora quiero pasarme a la otra pestaña a la pestaña de introducción al excel en introducción al excel voy a ver que vamos a desarrollar ya de forma práctica las cuestiones básicas lo que más necesito comprender para poder desarrollar todo lo demás digamos ahora entonces ahí es donde voy a ver que tenemos un objetivo en este en este ejercicio las opciones de iniciar de abrir de ver libros nuevos yo voy a ir pasando uno a uno y les voy a ir mencionando un poco eso sí entonces primero como iniciamos excel a ver a ola vos me estás escuchando quiero que habilites tu micrófono si me estás escuchando y quiero hablar un poco contigo y estoy escuchando que tal paula cómo estás bien perfecto paola yo quisiera saber un poco como normalmente vos iniciar excel en tu día a día y en general entrando al al módulo de inicio para un archivo nuevo perfecto entonces necesita ser voy formando las tablas y perfecto entonces acá lo que quiero ver nomás es primero voy a ir tratando de hacerle participar a todos sí entonces la idea es un poco que ustedes me vayan diciendo cómo hacen lo que yo voy a preguntarles y después vamos a ir viendo las alternativas pues que ustedes conozcan cómo uno de ustedes realiza tal o cual acción y la idea es que yo le vaya mostrando todas las alternativas mostrándole todas las opciones de cada caso ustedes pueden quedarse con la que más práctica le parece como para poder ir avanzando digamos más rápido si es que hoy día no lo están haciendo así digamos ahora entonces bien una de las opciones que que mencionó paola podría ser y ojo que estoy hablando de iniciar es decir no tengo abierto excel de hecho yo voy a volver a cerrar este archivo normalmente cuando quiero cerrar él me hace una consulta podemos hablar justamente las opciones de cerrar yo le voy a decir no más que quiero guardar en este momento voy a ver que desaparece digamos la el programa yo tengo este programa guardado en una ubicación esa es la ubicación que yo tendría que visualizar para poder acceder pero ojo que en ese momento yo accedería a un archivo abierto o aún perdón a un archivo guardado lo que yo quiero ver es cuáles son las opciones de acceder a excel entonces vamos a arrancar por por el por este lugar primero el escritorio en el escritorio normalmente puede que esté el icono de excel puede que no esté el icono de excel también entonces en este caso en particular yo ya le tengo visible al icono si le doy doble clic o una vez clic ya va a depender cómo tienen configurada su máquina yo voy a ver que él presenta al programa y luego ingresa pero en ese momento yo estoy ingresando de hecho ahí veo la versión también verdad él no me abre ningún libro en específico él simplemente ingresó y a eso me refiero cuando digo iniciar excel sí entonces en ese momento veo que tengo la chance de poder seleccionar alguno de los libros que estuve utilizando últimamente o no esa sería una opción voy a volver a cerrar quiero que vean que ahora ya no me pide guardar porque evidentemente no tenía ningún libro abierto en la barra de tareas este sector que tengo aquí abajo se denomina barra de tareas en la barra de tareas puede que yo me encuentre con un icono de excel también visible para poder acceder a él pero puede que no si no quiere decir que no está anclado a la barra de tareas nomás ese icono si lo está entonces yo voy a volver a hacer un clic va a volver a abrirse el programa y voy a volver a ver en el mismo lugar donde había ingresado ustedes pueden ir desarrollando esto también si quieren a la par que yo sí entonces te van a tener la posibilidad de ver esto que estoy haciendo yo en el vídeo si que va a quedar grabado así es que si quiere si se animan ya a ir haciendo esto en su pantalla o en su máquina mucho mejor si bien fernando se desconecta fernando comentaba no más después si bien voy a volver a cerrar quiero que se entienda que dependiendo de la versión de windows que ustedes tengan en su máquina puede que el botón de windows en este caso el botón de inicio si que tiene la ventanita de windows en su escritorio puede accederse con el clic o puede presionarse la tecla y ojo que acá ya depende de qué teclado tienen usted en su máquina si es un una computadora con el entorno windows va a tener la ventanita pero si es una mac por ejemplo suelen no tener esa ventanita si hay macs que si tienen hay macs que no tienen entonces eso es lo que quería básicamente definir pero fuera de eso como tengo en pantalla entonces voy a hacer un clic allí en el momento de hacer un clic tiene que desplegarse digamos el panel de los programas estos programas están visibles en una lista alfabética por lo tanto voy a tener que ir a buscarle al que corresponde la letra e ahí también le tengo un icono otra opción de iniciar excel sería ésta entonces al acceder voy a ver que de vuelta vuelva a entrar vuelve a iniciar y se vuelve a posicionar dentro de la opción que pueda abrir alguno de ellos y hasta acá son opciones de iniciar quiero mostrarles ahora una que suelen utilizar mucho los programadores gente de informática que suele trabajar en departamentos de it de las empresas etcétera etcétera cuando yo no tengo ninguno de los accesos que estuve viendo ni en el escritorio ni en la barra de tareas ni en el botón muy difícil no tenerlo en el botón de windows y pero quiero que vean que aquí existe una lupa esa lupa también me permite escribir excel de hecho sin escribir inclusive ya me sale porque yo uso mucho ahora entonces aparece ahí la aplicación yo puedo acceder hasta ahí sin problema esa sería otra opción una opción diferente a esta podría ser sin estar digamos en algún lugar en particular presionar el teclado abreviado ojo que yo le voy a contar muchos secretos acá de teclado abreviado por lo tanto si no están acostumbrados a usar mucho el teclado van a llevarse muchos trucos sí entonces aquí quiero por favor que presionen y yo que prueben en sus máquinas la combinación de teclas y acá quiero saber quién tiene y quién no tiene también la tecla de la ventanita de windows porque hay que presionar esa tecla de ventanita de windows con la tecla r a presionar la ventana de windows con la tecla r tendría que salir ese panel que ven ustedes ahí en la parte baja de mi pantalla a la izquierda y este panel es el que va a ejecutar cualquier tipo de programa que yo conozco a su nombre digamos ahora en este caso está la calculadora o calc que suelo utilizar mucho para hacer unos cálculos rápidos pero ahí tengo la chance de escribir el nombre del programa y al escribir el nombre del programa y darle enter también va a ser como si fuese el inicio de el programa en una alternativa así bien hasta acá me están siguiendo bien están escuchando están viendo voy a pasarme siempre al chat me van mencionando nomás si hace falta lo que necesitan y bien seguimos en este momento vamos a volver a entrar voy a tener que abrir de vuelta el archivo y al abrir el archivo voy a ver qué es esto va a aparecer en la misma hoja si bien la primera opción era la de iniciar ahora voy a ver las opciones de abrir en este caso y ojo que esto va a ocurrirle seguramente ya les ocurrió cuando intentaron abrir el archivo vamos a necesitar actualizar actualizar porque sale este mensaje sale este mensaje en los archivos que tienen vínculos externos con otro archivo de su máquina con otro archivo de la nube con algún sitio de internet si porque está hiper vinculado o etcétera etcétera si entonces tengo la opción de actualizar si es que quiero que se generen nuevos datos en una conexión externa o no actualizar también para que se mantenga el último dato que se guardó en su momento si pueden darle a actualizar no hay ningún problema no hay ningún vínculo malo digamos para su máquina es todo interno si no se pueden darle nomás continuar porque en ese momento cuando yo le di actualizar él me dijo que no pudo actualizar entonces me pregunta qué quiero hacer o eliminar o editar los vínculos o continuar con eso yo al darle continuar le estoy diciendo que quiero seguir usando mi gracias por avisarme ya que ahora recién estamos grabando otra vez voy a hacer un repaso nomás una opción barra de tareas en la barra de tareas clic derecho y tengo las opciones de los libros recientemente abiertos para poder seleccionar de ahí otra opción les dije el buscador si escribo el nombre del libro podría acceder hasta él en mi versión ya me muestra lo último que estuvo usando puedo acceder desde ahí también si no les muestra porque no es esa la versión entonces yo escribo el nombre del libro que recuerde por lo menos como empieza si en este caso dijimos que nuestro libro un ratito un ratito voy a minimizar para que se vea mi título nomás excel módulo 1 era el nombre de mi libro entonces puedo entrar en el buscador y le doy excel módulo y tendría que ir filtrando las coincidencias para poder ir seleccionando de ese lugar y poder verlo otra alternativa era a través de la carpeta de este a través de la carpeta de archivo la carpeta de archivo es la que me va a poder dar la opción de ingresar a mi computadora o a la nube o a la red de la empresa para poder seleccionar y abrir digamos el archivo pero en este caso el que ya está guardado habíamos dicho que a través de la ventana de windows también podía hacer la selección dentro del orden alfabeto pero con el clic derecho sobre el icono de excel para poder ver una lista y acceder también por ahí y ahora si llego hasta donde nos quedamos hasta que me di cuenta que no grabé si por favor vayan comentándome si por ahí se dan cuenta que no estoy grabando pero en este caso la opción es la siguiente hablamos de poder hacer esto a través de un teclado abreviado el teclado abreviado puede ser control a si yo presiono esa combinación de teclas voy a ver qué y ya va a depender de la versión de excel que tenga para que me muestre en este o en otra o en otra pantalla digo eso porque en otras versiones un poco más antiguas él entra directo al archivo si el archivo pero dentro del programa para poder ir a hacer la selección en las versiones más recientes tengo de vuelta la visualización en la pantalla abrir que es un comando de la pestaña archivo que muestra las categorías más importantes a la izquierda de la de la pantalla así bien perfecto hasta aquí entonces opciones de abrir hay una una opción que me parece muy interesante que ustedes puedan conocer que es a través de la de la está este grupo de botones que está en la en la esquina de arriba se llama normalmente barra de herramientas de acceso rápido y la barra de herramientas de acceso rápido si suelen utilizar seguramente van a tener varios botones si nunca utilizaron probablemente van a tener solamente estos tres botones de hecho yo voy a destildar para poder justamente ver a qué me refiero cuando menciono esto guardar si suele estar deshacer y rehacer también normalmente esos tres comandos nomás son los que están habilitados yo tengo extra porque evidentemente ya voy usando sí pero en el hipotético caso que yo solamente tengo estas tres que están aquí arriba yo puedo hacer un clic en esta flecha que señala hacia abajo que es justamente la que me va a permitir incorporar mayor cantidad de comandos a esa línea de botones y por qué la importancia de este de esta línea de botones porque aquí es donde yo puedo visualizar aquel botón del comando que más utilice en el día a día ojo que a propósito yo oculto mi cinta de opciones para que tenga mayor espacio en la pantalla no más pero si la idea es visualizar para que ustedes puedan ver lo mismo que están viendo en su pantalla simplemente voy a volver a ver eso y entonces por encima de las cintas opciones aparece esa línea de botones y la idea es ver que estos botones están resaltados si es que están habilitados acá por ejemplo tengo dos botones que están que no están resaltados entonces quiere decir que no puedo todavía utilizarlo porque no me permite sí pero fuera de eso quiero que se entienda nomás que un botón visible en ese sector me sirve para poder utilizar en cualquier momento ese botón y por qué me refiero a en cualquier momento porque si ustedes usan mucho la cinta de opciones cinta de opciones es la lista de comandos que tenemos aquí arriba de la hoja así que está partida en diferentes pestañas estas pestañas justamente están visibles de una forma coherente por llamarla una forma así porque supone que el usuario empieza con la hoja vacía y va incorporando o va formateando como para que luego tenga las alternativas de poder mejorar toda la información que tiene en la pantalla entonces a lo que voy nomás es si hay comandos que utilizo más porque me dedico a hacer tablas dinámicas o porque me dedico a hacer no sé digo cualquier cosa macro o insertar funciones o eliminar columnas eliminar filas y tengo que ir digamos recorriendo la cinta de opciones y en el momento que recorro la cinta de opciones puede que se pierdan los comandos que utilizo entonces me viene bien entender que en este lugar yo puedo ver siempre los comandos no importa en qué pestaña en la cinta de opciones esté en ese momento digamos ahora entonces esa es un poco una ventaja de conocer esto para poder este visualizar aquel comando entonces si dejo en ese lugar el botón de abrir al hacer un clic yo puedo ver que también tengo una alternativa más de abrir cualquiera de las opciones que están disponibles pueden utilizar si entonces la idea es ir practicando y con la práctica ir viendo cuál es aquella que más rápida o más práctica les resulte si bien perfecto jose gómez puedes habilitar tu micrófono si me estás siguiendo jose cómo estás qué tal está viendo la pantalla qué tal se está escuchando bien pero un poco la vida no un poco qué un poco la que entrecortado qué lástima bueno este voy a tratar de hablar más lento para no no a la mejor es mi conexión bueno bueno también también la mía de repente se escucha un poco entrecortado ok entonces yo les comento el vídeo que yo guardo en mi máquina luego de ser luego de aparecer digamos van a tener el audio correcto si entonces tratando más de avisarme si es por ahí un lapso muy largo digamos que ya me están que ya no me están escuchando para que podamos porque siempre depende mucho de los de las conexiones que tengamos cada uno si como somos muchos puede que alguno de repente pierda esa conexión sí pero quiero que se queden tranquilos que en el vídeo tienen la chance de recuperar sí bien entonces jose lo que quería preguntarte era vos cómo soles hacer para abrir algo nuevo o sea cuando querés trabajar de cero ya está trabajando en excel hola jose me escuchas voy a hacerte la pregunta ahora sí bueno la pregunta era el punto 3 dice cómo cómo abrimos un libro nuevo cuál es la forma que conoces normalmente jose usas y el botón de windows y como yo no tengo en la pantalla en el escritorio y voy a windows buscar excel y abril acción bueno para que entonces cuando entras normalmente entra acá verdad y cuando estoy acá en este libro del libro en blanco bien quiero mostrarles algo por eso justamente pido hacer esto porque tiene una particularidad este que ok quiero que se tenga en cuenta que excel hace como que su archivo es un libro y ese libro no sé analogía un libro y este libro tiene hojas evidentemente el libro tiene que tener un nombre este archivo está siempre visible en la parte superior del programa sí de hecho no más que cuando abro un libro nuevo no te no tiene un nombre escrito por mí o escrito por el usuario sino es una sugerencia una una referencia para poder tener ese nombre y en este caso estamos hablando del libro 1 él va enumerando casi todo lo que lo que para excel y cuando hablamos dentro de lo que se conoce como programación es un objeto entonces un libro es un objeto para excel una hoja es un objeto a ver una columna una fila una celda todos son básicamente objetos que pueden ser nombrados en este caso el nombre de un archivo es libro sí pero es la sugerencia de excel mientras más libros blancos abra él va a ir enumerando del 1 en 1 digamos y va a ser libro 2 libro 3 libro 4 así también las hojas en esta versión yo veo que este libro en blanco tiene una hoja en blanco y esa hoja tiene como nombre hoja 1 la misma cosa voy añadiendo más hojas van a ir siendo número 2 número 3 y así sucesivamente cuando yo cierro excel y vuelvo a abrir veo que la enumeración de vuelta de los libros o de los objetos en sí vuelven a empezar sí y eso va a depender mucho de que ya no haya un libro 1 o un una hoja 1 o una y ahí me expande un poco que no haya un gráfico 1 que no haya una tabla dinámica 1 que no haya o sea alguna forma 1 es decir todo lo que excel puede enumerar solamente va a poder verse con un solo nombre a la vez es decir no pueden existir dos mismos libros 1 no pueden existir dos hojas 1 no pueden existir dos tablas dinámicas 1 etc etc entonces a cada nombre de un objeto yo voy a tener que nombrarle diferente a no ser que le quiera nombrar de la misma forma pero tenga en lugares diferentes pero normalmente el primero que abra con el mismo nombre es el que voy a ver y el segundo que abra con el mismo nombre ya no me va a permitir ver digamos entonces esa es una secuencia que mantiene siempre excel para poder básicamente visualizar los datos entonces así como decía José él abre digamos a través del icono de Excel entra Excel y luego abre un libro nuevo esto es lo que se generó si yo hago de otra forma por ejemplo si bien en archivo está la opción de nuevo yo voy y es algo un tanto diferente nomás al que estaba ya en inicio porque en esta versión al menos inicio muestra lo nuevo arriba y debajo los recientes en el botón de nuevo lo que se ve acá es otra vez el libro blanco y a partir de ahí veo unas cuantas plantillas que es lo que son las plantillas en Excel las plantillas en Excel son aquellos formatos o planillas que ya fueron realizados o utilizados por un usuario diferente que lo alzó a una dirección web que en este caso es office.com para poder compartir con otros usuarios esto se mantiene normalmente desde la una de las primeras versiones para poder servir digamos de ayuda a aquel usuario que necesita un formato de factura un formato de calendario de préstamo un formato de no sé y ahí es donde yo voy a poder encontrar una partida de este plantillas sí que puedo utilizar a mi favor para no tener que empezar de cero ese formato por ejemplo si quiero evidente tengo que estar conectado a internet normalmente a esta altura del campeonato casi todo está conectado a internet sí entonces no sería un problema entonces puedo buscar una plantilla en línea no sé vamos a suponer que ustedes tengan que hacer algún cálculo químico que se llora no sé ustedes que son ingenieros químicos licenciados en química y estudiantes de química qué podría servirle o sea disculpen que yo soy economista y mi ámbito es más lo financiero digamos verdad entonces yo uso mucho todo lo que tiene que ver con préstamos con inversiones con intereses etcétera pero a ver si jose jose discúlpame no sé si me seguís escuchando si yo sé que tus datos están en la lista de participantes y todo eso para ahora nomás no recuerdo vos sos estudiante sos químico sos ingeniero que sos estudiante estudiante ok 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 y qué tipo de información de repente podríamos utilizar en excel que puedas encontrarlo en una plantilla de repente ¿de qué tipo? plantilla de fórmula o algo así para estadística o algo más? puede ser o sea de hecho si yo entro acá en la planta en buscar plantillas en línea pongo algo de química vamos un poco que me sale se supone que si le doy buscar él tendría que traerme todo lo que está asociado a ese texto que escribí ¿verdad? bueno le puse química y no me trajo nada lo que no tengo nomás es a ver por eso quiero la ayuda de algún ingeniero alguna licenciada que es lo que normalmente utilizan en excel que tenga que ver con la carrera que ustedes desarrollaron digamos habrá una ¿qué puede ser? sigo pensando planilla de combinaciones químicas si por ahí alguien tiene alguna idea para pasarme es fantástico si no bueno ya que no tengo nada de coincidencia con química voy a poner nomás algo que puede que ustedes necesiten también no sé va a ser cálculo cálculo de préstamo que se yo ojo que le pongo cualquier cosa así al ponerle cálculo es puede ser bueno ahí encontró algo le puse préstamo solo una sola palabra y ahí encontró que tengo y él me trae ya verá presupuesto mensual personal programa de amortización calculadora hipoteca calculadora de préstamo o sea cálculo análisis o sea acá quiero que se entienda nomás que excel sirve para millones de usuarios que se dedican a diferentes sectores diferentes ramos por lo tanto algo de química tendría que haber solamente que nunca investigue mucho por eso ahora mismo no les puedo decir específicamente pero con respecto a un préstamo por ejemplo el rollo hace préstamo por eso tiene más de unas de un par de plantillas no más digamos entonces qué hace esta opción y por qué les muestro porque está en la parte de un libro nuevo si entonces no sé quiero sacar un crédito un préstamo dentro de una calculadora de préstamo él me muestra de esta forma si yo puedo visualizar ahí está justamente quién es el que proporciona qué es lo que se puede hacer con esta planilla qué tamaño tiene y quiero descargar si le doy crear él va a básicamente bajar eso en mi planilla en mi archivo en mi computadora y que es lo que tengo es una planilla preformateada que tiene seguramente alguno algún que otro dato pero que me sirve para poder utilizar digamos para mí o para mi uso personal o hacerle alguna modificación y utilizar digamos como una plantilla porque esta plantilla como ustedes pueden ver aparte de los colores aparte de los gráficos tiene información ya pre este cargada con funciones con automatización en algunos casos tiene macro en otros por ejemplo se ven esas notas es importante conocer esto para poder básicamente partir no en blanco con el archivo con el libro vacío sino bien con algo ya predeterminado y a esto se refiere excel cuando habla de plantilla quería básicamente mostrarles eso porque es muy importante conocer yo voy a ir cerrando nomás es simplemente para poder entender que está en la opción de nuevo otra opción que también suele utilizarse y otra vez voy a entrar en el de de barra herramientas de acceso rápido es que ahí también tengo el comando nuevo el comando nuevo quiero que miren algo que es muy particular de excel ese botón tiene un rótulo abajo y entre paréntesis sale el teclado combinado de lo que yo puedo presionar y va a generar también ese el efecto de ese comando en este caso ese comando al presionar con el click con el mouse yo voy a ver que tengo un libro nuevo que de hecho porque ya tenía el libro uno es un libro dos pero si presiono el teclado que mencionaba ese rótulo control u también yo voy a ver que aparece un libro tres entonces puedo de cualquiera de estas opciones que estamos viendo generar un libro en este caso no es una plantilla sino que es un libro vacío si bien yo estoy seguro que más de uno alguna vez para generar un libro nuevo lo hizo a través de yo estoy cerrando no más los libros y quiero que se entienda eso lo hizo a través del acceso perdón del escritorio no guardar más a ver y para entender si yo quiero ver el escritorio y ojo que tengo abierto varios programas ya entonces yo simplemente puedo irme hasta este a ver a la derecha y abajo de mi pantalla tengo la fecha y la hora más a la derecha normalmente tengo un segmento que está muy en la esquina y puedo hacer un clic en ese lugar y él saca de la pantalla todos los programas que tenía abierto y me muestra el escritorio a lo que voy nomás es que normalmente mis alumnos me suelen decir que el libro nuevo de excel también se genera desde el escritorio muy cierto pero se hace de esta manera o sea el escritorio clic derecho en un lugar donde no hay otro ícono donde no hay otro acceso directo y ahí por ejemplo tengo la opción de generar nuevo y que es nuevo cualquiera de estos programas que tengo ya instalados en mi máquina para generar un archivo de ese programa y uno de los archivos de ese programa es el de excel simplemente tengo que buscar el ícono que corresponde de hecho él me dice que va a generar una hoja de cálculo de microsoft excel pero cuál es el inconveniente de generarlo desde acá que yo genero un libro nuevo con una ubicación ya conocida es decir el escritorio y ese escritorio tiene digamos alojado a un libro que hasta ese momento se llama con un nombre muy largo que no es libro 1 sino nuevo hoja de cálculo de microsoft excel ahí es donde yo puedo cambiarle y ponerle el nombre que quiera no se le voy a poner a pic por ejemplo y en ese momento al darle enter se confirma primero el nombre y volver a darle enter tendría que habilitarme en un libro vacío nuevo que tendría que abrirse ya que tengo digamos abierto el programa con las características ojo nomás que esta característica de este libro que generé desde el escritorio tiene como título ya el nombre que le puse pero tiene una particularidad no me dice ahí abajo hoja 1 por ejemplo sino directamente me dice shit1 ¿verdad? o shit1 y el ancho de las columnas normalmente son digamos diferente a un ancho de de columna de los libros nuevos no tiene nada diferente solamente el nombre ¿sí? entonces quiero nomás que se entienda que es también una forma diferente de generar un libro nuevo a través del escritorio mediante el clic derecho bien cierro nomás eso se queda ahí yo voy a avanzar ahora quiero ver a ver un poco un ratito en el chat no hay nada ok no y quiero ver a ver un poco los participantes bien vamos a ir ¿quién es administrador 3-X-E-E-N-T-4? ¿puede usted habilitar su micrófono por favor? no sé si es Nelly si es que está atento no está atento si tiene vergüencita no sé también Andrea Andrea Gómez ¿estás atenta Andrea? hola hola ¿me escuchan? hola Andrea ¿podés habilitar tu micrófono Andrea? ah no funciona tu micrófono ¿cómo para que yo puedo comprobar eso Andrea? no te digo nomás bueno pero por acá te voy a preguntar contéstame nomás por acá también tomate tu tiempo ojo que ahora quiero ver contigo el punto 4 opciones de guardar ¿cuál es la forma de guardar que vos normalmente usas Andrea? trata de hacerlo más específica porque me vas a escribir ¿verdad? de la forma que hagas nomás no hay problema de qué forma de qué forma sí y de qué forma pues te voy a hacer una pregunta más adelante eh Mónica no hace nada No sé si a vos ya te pregunté algo, Mónica, o no. Hola, profe, no. Bueno, Mónica, vamos a reemplazarle un poco a la pregunta que le hice a Andrea. ¿Cómo vos normalmente te guardas? Ah, disculpame, Andrea, te estuve... Generalmente al terminar una planilla lo que hago es hacer clic en archivo, guardar como, y selecciono la carpeta a la cual quiero guardar. Gracias, Andrea. Yo de repente soy cuatarara y soy impaciente también. Bien, pero en este caso, disculpame entonces, Mónica, te voy a hacer la otra pregunta a vos, ¿sí? Reservate para la otra pregunta. Bueno, a ver, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Los libros normalmente cuando se están sobreescribiendo, es decir, cuando se están editando, se genera, digamos, una grabación de los cambios que hice en ese registro, ¿sí? Entonces, si en este libro yo empiezo a hacer cambios, y de hecho voy a escribir acá uno, acá me sale una fecha larga. Otra vez, porque ya hay 40 minutos, ¿eh? Bueno, le voy a 10 minutos, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo nomás que haga el... Después volvemos nomás a reconectarnos si es que hace falta. En este caso voy a, a ver, escribí el número uno, ahora voy a escribir otra vez a PIC. Después voy a escribir, no sé, Paraguay. Y ese paso a paso que yo estoy generando en la edición de este libro se va registrando, ¿dónde? En la memoria del portapapel o en la memoria, digamos, de las ediciones que yo voy realizando. Entonces, quiero que miren que en este botón que está a la izquierda, perdón, a la derecha de, en este caso, el botón que sirve para guardar, que es el icono del disquet, veo que es una flecha que señala, digamos, hacia la izquierda. Este es el comando de deshacer, ¿sí? Entonces, en deshacer yo puedo ver que aparece en la lista primero arriba lo último que hice. Inclusive en esta versión veo, dice, escritura de Paraguay en B16. Exactamente en esa celda escribí Paraguay. Luego hice escritura de APEC en B15, escritura de 1 en B14, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, todo lo que yo vaya haciendo, no importa si es solo escritura, cambio de colores, cambio de ancho, insertar un gráfico, formatos condicionales, etcétera, va quedando registrado. Pero, cuando queda registrado, no queda todavía modificado en el archivo que ya está guardado originalmente, ¿sí? Antes de estos cambios. Entonces, ahí es donde este ícono, que está ahí arriba, sirve para la actualización. Es decir, sobreescribir los últimos cambios que estuve haciendo en el archivo guardado en ese mismo lugar. Pero, ojo, que Andrea nos decía que ella entraba en archivo guardar, ¿cómo? Entonces, aquí hay dos cosas que tengo que entender. Primero, que cuando yo hago cambios, y de hecho que ya les mencioné el tema de la lista que deja un registro, con la posibilidad que yo vaya haciendo la, vaya deshaciendo esas últimas, o esas últimas acciones de a uno por vez, o de todo un grupo de acciones al mismo tiempo. Entonces, yo puedo básicamente utilizar, y de esta vamos a hablar de, primero, el disquet. Ese disquet me muestra un rótulo que también me dice que entre paréntesis tengo el teclado abreviado Control-G. Si presiono Control-G, o ese botón, lo que él hace es, registra esos cambios encima del archivo guardado originalmente, ¿sí? En ese momento, si bien yo tengo de vuelta la opción de deshacer, y eso, al menos para esta versión, está disponible, había versiones anteriores en Excel que si yo guardaba ya no estaban disponibles la opción de deshacer, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso está disponible. Pero para entender, el cambio se registró en el mismo libro guardado en la misma ubicación. Ahora, cuando Andrea entra en guardar como, guardar como es aquella que te permite hacer, o la carga de lo que cambió en ese archivo, pero en una ubicación diferente con el mismo nombre, entonces te permite examinar en qué lugar puedes llevar. ¿Por qué digo con el mismo nombre? Porque, repito, hace rato yo les había dicho que no puedo tener dos objetos con el mismo nombre en Excel, y eso quiere decir nombre de archivo. Entonces, en este lugar yo tengo guardado el archivo que les envié a ustedes por correo para trabajar, y si yo le digo guardar acá, él hace la siguiente consulta. Ya existe este archivo, y si quiero reemplazarlo. Si le digo que sí, es lo mismo que sobreescribir a lo que anteriormente ya estaba guardado en la misma ubicación. Si le digo que no, entonces él no va a guardarlo, de hecho voy a decirle que no, y ahí es donde yo puedo irme en otro lado, no sé yo, me voy a escritorio, por ejemplo, y en escritorio no cambia el nombre del archivo que yo estuve modificando, sí cambia la ubicación. Y en esa ubicación, al darle guardar, sí puedo básicamente ver o seguir viendo el archivo, solamente que este archivo ya no corresponde al anterior que estaba en una ubicación diferente, y en este momento estoy, digamos, viendo el de otra ubicación, es decir, en el del escritorio. Entonces, guardar como, y guardar son casos diferentes para momentos diferentes en el momento de tener que actualizar información. Ustedes también van a ver, en el momento que tengamos que abrir, perdón, cerrar libros, que es lo que viene justamente ahora, para poder entender que yo puedo pedir, cerrar sin haber guardado los cambios, pudo haber primero guardado y luego pedir cerrar, eso es algo diferente, pudo haber también, no decirle, bueno, en este caso ya no hay más la diferencia entre cerrar y salir, pero con el teclado abreviado todavía sí existe esa diferencia, de hecho, yo les voy a mostrar un poco de eso. Entonces, a lo que voy nomás es, yo voy a cerrar un ratito este, voy a volver a abrir nomás, o sea, no voy a abrir el del escritorio, el del escritorio es este, que acabo de guardar acá, de hecho, voy a volver a ingresar, a través del icono de Excel que tengo en la barra de tareas, y voy a pedirle ver, el de la lista que tengo visible de arriba abajo, el tercero era el original, digamos, el que tengo en el lugar donde empezamos la clase, no en este de escritorio, que tengo ahora visible en el escritorio, entonces voy a abrir otra vez aquel, y una vez que abro, quiero que noten lo siguiente, de vuelta van a salir las preguntas, siempre van a ver que esa pregunta sale en este archivo en particular, por su característica, pero ahora voy a hacer lo siguiente, quiero ver que, si no hice ningún cambio, y le doy por ejemplo cerrar, y ojo que para cerrar voy a usar la X, que es normal utilizar, en este caso, él me consulta si quiero guardar, ojo que no hice ningún cambio, si le doy guardar, evidentemente va a guardar el mismo libro que abrí, si le digo no guardar, no va a guardar, ningún cambio, en el hipotético caso que haya hecho, no lo va a tener en cuenta, pero de todos modos, guardar o no guardar, de hecho voy a probar, si le doy guardar, él va a generar la actualización en la misma ubicación, y va a salir del programa, voy a volver a ingresar de la misma forma, ahora ya voy a seleccionar primero la lista, porque ese es el que corresponde a la ubicación original de mi libro, en mi máquina al menos, y voy ahora a hacer un cambio, voy a tener que volver siempre a darle estos botones de actualizar y continuar, voy a escribir de vuelta a pic acá, y en ese momento voy a volver a darle cerrar, en este caso quiero que entiendan que es la misma pregunta que me hizo hace rato, hace rato le di guardar, ahora escribí a pic, pero ahora le voy a decir no guardar, si le digo no guardar, él no guarda, sale, y en el momento que yo vuelvo a abrir, de hecho vuelvo a hacer el mismo procedimiento de apertura, quiero que noten nomás que en la apertura no va a estar escrito el dato en esa celda donde hace rato me ubiqué, si me van a salir todas las preguntas de vuelta, entonces donde hice la escritura ya no está visible, bien, a ver, hace rato le pedí, ahora voy a ver un poco otra vez, Mónica, ¿estás? Estoy, ¿me escuchas? Bueno, yo te escucho súper bien, ¿ustedes le escuchan a Mónica? Espero que sí, Mónica, quiero que me digas cómo normalmente cerras algo vos en tu computadora o en Excel, de la misma forma con la Excel, ¿conocés otra forma de cerrar o no conoces? Y en la barra de tareas creo que se puede cerrar también. Fantástico, la barra de tareas ahí abajo donde está el icono de Excel con el programa abierto, quiero que noten que dependiendo de la versión de Windows que tengamos, pero normalmente estas últimas muestran una vista previa, una vista previa en miniatura, digamos, ¿verdad? Cuando nos posicionamos, no hace falta hacer clic, sino directamente pasar nomás el puntero del mouse encima del programa y aparece esa vista previa. Cuando yo me voy hacia la vista previa en miniatura, veo que aparece una X allá arriba y esa X también me permite cerrar así como decía la compañera, ¿verdad? Entonces, esta sería otra opción, de hecho, voy a hacer nomás para poder visualizar que vuelve a hacerme la consulta de guardar. Cuando es lo que no me hace ninguna consulta y sale nomás cuando no hice ningún cambio, de hecho, acá no hice yo ningún cambio, ¿verdad? Pero no sé por qué en mi versión me está haciendo esa consulta. Suele darse el caso que yo abro un libro, no tengo la opción de modificar porque es solo lectura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, aunque haya escrito algo, el cerrar va a darme, digamos, la apreciación de simplemente salir y no darme la opción de guardar. En este caso, yo le voy a decir nomás otra vez guardar, va a guardar y se va, ¿sí? Una opción diferente para cerrar bueno, ahora ya me dice que tengo menos de un minuto, son y once. Vamos a tener otra vez una sesión más, así es que prepárense para volver a entrar cuando salga de pantalla y les voy a volver a aceptar a todos. Una opción diferente para cerrar. Entro en archivo y al entrar en archivo quiero que miren, voy a poner pantalla completa, quiero que miren que acá tengo en la columna verde de la izquierda tenga. hola, hola, hola. Salta alguien más. Gracias. 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 ¿Quiénes escuchan entrecortado todavía? No sé si Fernando y José siguen escuchando entrecortado o estamos mejorando o estamos empeorando como es el tema. Hace rato sí. Ahora mismo no. Ahora mismo, ok, perfecto. Bueno. Por ahora está bien. ok, 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 Bueno, faltan dos más creo y vamos a retomar otra. Entonces, lo que le está, ya está grabándose, así es que sigo nomás yo hablando y cuando entren los dos que faltan vamos a, yo vuelvo a decirle guardar y ojo que le di cerrar con la columna de la izquierda de la columna archivo, pero ojo que en ese momento el cerrar no hizo que desaparezca Excel. Es decir, el cerrar con esa opción de archivo cierra el archivo pero no sale del programa, ¿sí? Y por qué para mí es muy importante mostrarles eso. Porque esto también se puede dar y no solamente con Excel a través de otros programas. Espérame un ratito. Este es. ¿En qué sentido? Bueno, y ahí voy a mostrarles nomás con Excel y con un programa más que tengo abierto, ¿sí? Para que se entienda que yo también puedo cerrar y no salir del programa si presiono el teclado abreviado Control F4. Entonces, para entender, hace rato habíamos visto que hacer clic en la X o hacer clic en la vista miniatura del programa abierto en la misma X cierra y sale del programa, ¿sí? Sin embargo, a través de archivo yo vi que al darle a cerrar él cerraba el archivo pero no salía del programa. Entonces, hay dos teclados combinados. Uno es Alt F4. Alt F4. Y ojo que escribo un más ahí al lado para que se entienda que es una opción, ¿sí? Entonces, y voy a anotar otra vez acá. Alt F4 cierra y sale del programa y este cierra y no sale del programa. Entonces, quiero que tratemos de hacer esas presiones, en este caso Control, tenemos que entender que hay dos teclas Control, uno a la izquierda de la barra espaciadora, uno a la derecha de la barra espaciadora. Alt también hay dos, uno a la izquierda, otro a la derecha, solamente que el de la derecha suele tener al GR, que es al gramatical, ¿sí? Y yo puedo utilizar ese con F4 o el de la izquierda. Entonces, habrá que ver cuál de los dos. Pero hasta acá quiero que probemos con Control F4. Si presiono Control F4 y acá también quiero aclarar algo. Va a haber veces que en el momento que yo presiono F4, en vez de utilizar la función 4 de esas teclas especiales, él hace otra cosa. Y cuando hace otra cosa, quiere decir que puede que baje el brillo de mi pantalla o ponga más fuerte el sonido de mi computadora, etcétera, etcétera. En ese momento yo tengo que entender que existe una tecla llamada FN que suele estar a la izquierda de la ventanita de Windows o a la derecha de Control suele estar típicamente en las máquinas, depende un poco de qué marca es la notebook que están usando o puede que estén usando una computadora de escritorio. Si usan una computadora de escritorio, sí o sí el F4 va a funcionar, pero si es una notebook acaso lo que están utilizando puede que el F4 tenga ese problema. En mi caso es una notebook, pero al presionar el mío funciona y de hecho me pregunta si quiero guardar, pero si ustedes no ven funcionar el F4 tienen que presionar también FN para la presión de F4 y ahí recién va a salir eso que veo en pantalla. Aclarado esto, quiero que se entienda que yo le pedí Control F4 en donde me dice la explicación que cierra pero no sale del programa. Si yo le doy guardar, voy a ver que se guardó ese programa, desapareció en mi pantalla, pero Excel sigue abierto. Entonces, ahora tengo un archivo no más abierto, por lo tanto se nota que Excel está vacío o en blanco o sin programa abierto, pero si yo normalmente llego a la oficina y abro 10 archivos durante el día tengo abierto, no sé porque me gusta tener todo abierto para mirar rápidamente todos los datos, entonces ahí es donde yo puedo ver que al presionar al F4, perdón, Control F4 solo cerró ese archivo y los demás están abiertos y la opción es la de hacer, digamos, la presión en Control F4 para que ocurra esto. Yo voy a volver a abrir no más el archivo y ahora quiero que vean lo que ocurre cuando presiono al F4, entonces el archivo está de vuelta abierto, voy a volver a presionar habilitar y continuar y en ese momento ya no voy a presionar Control F4 voy a presionar Alt F4 en el caso de que tengan ese inconveniente de que al presionar F4 haga otra cosa va a tener que hacer Alt de la izquierda no al de la derecha FN F4 tres teclas en ese caso va a volver a pedirme guardar yo le voy a decir que sí y en ese momento voy a ver que aparte de cerrar el archivo salió de Excel también entonces esto dentro de lo que corresponde a Excel funciona de esa manera pero voy a mostrarle por ejemplo acá yo tengo abierto el navegador y si está dando abierto el navegador yo a ver voy a por lo menos hacer un clic y voy a irme para abajo entonces ahí yo le doy a ver dije Control F4 cerraba pero como este es el navegador a ver voy a presionar más Control F4 y cerró el navegador y al F4 voy a buscar otro el correo por ejemplo voy a presionar Alt F4 y voy a ver que también cierra el programa entonces ojo que esta combinación de teclas Control F4 y Alt F4 sirve para los dos casos sirve para todos los programas de Office entonces para Excel para Windows para perdón para PowerPoint para Word también para cualquier otro programa supónganse que en la empresa tiene usted un sistema y ese sistema primero se inicia y luego se empiezan a abrir los módulos entonces si quiero cerrar solo un módulo va a ser Control F4 si quiero cerrar ese módulo más el programa y va a tener que ser Alt F4 en estos tiempos de utilización de este tipo de este estilo de capacitación se solía notarse en las redes sociales que los alumnos a los profes le hacían esa broma de que presione al F4 para que mejore la velocidad de su internet ese tipo de cosas y el profesor también presionaba y pum terminaba saliendo de la clase digamos entonces ojo que estamos hablando de esa combinación de teclas que no es solamente para Excel sino en general para el entorno de Windows y cualquier programa que ustedes puedan tener abierto digamos bien perfecto eso con respecto a cerrar bien y ahora lo que quiero básicamente hacer con ustedes es un pequeño recorrido por el programa de hecho voy a pedir a ver un poco voy a pedirles que generen un libro nuevo y un libro nuevo con la finalidad de ver nomás la pantalla vacía de Excel si en este caso ya me avisa que está el segundo video ok eso después voy a alzar voy a tratar de hacer un solo video de la clase de hoy para poder tener solo un video por clase bien volviendo otra vez a la lección quiero que noten que ahora la pantalla está visible yo ya les había presentado a los botones de la cinta de opciones de acceso rápido herramienta de acceso rápido que eran los botones que ustedes podían básicamente utilizar si bien pueden decirme no es una lista muy corta o sea yo tengo un comando que no está en esa lista se puede personalizar yo entro en más comandos y en más comandos puedo ver que tengo una partida más grande de comandos que puedo utilizar de hecho como hago para poder ver un comando que yo utilizo más frecuentemente que no son los más utilizados no sé supónganse ustedes que usen a ver que puede ser no sé color de relleno va a ser nomás muy largo cortar si cortar por ejemplo no está allá arriba entonces selecciono cortar le doy clic en el botón agregar voy a ver que ahora en la lista de la derecha aparece en último lugar ese botón todavía no se visualiza ya en la lista de arriba pero si le doy por ejemplo aceptar voy a ver que ese botón se va a incorporar y veo la tijerita que está ahora al lado de la hoja blanca en este lugar y ese es el botón básicamente que me sirve para poder realizar cortes de datos y llevar a otro lugar por ejemplo ahora no sé doy nomás una alternativa una alternativa fuera de esa siguiente lista porque ojo acá está acá una lista de X cantidad de comandos no demasiado y en más comandos vuelvo a ingresar tengo una lista más grande en la que está visible en la columna izquierda pero no así se muestran todavía todos los comandos entonces puedo ingresar en más comandos utilizados y acceder hasta todos los comandos inclusive y en ese momento van a ver que la barra de desplazamiento va a ser más pequeña porque van a aparecer todos los comandos posibles que puedan utilizar en Excel y a partir de ahí pueden buscar aquel comando que en realidad sea de mayor uso por parte de ustedes para poder hacer aparecer en la lista de la derecha y eso equivale a ver apareciendo en la cinta de los botones que están ahí arriba entonces yo voy a ir nomás a seleccionar una no sé impresión rápida le voy a dar agregar y así como puedo hacer aparecer también puedo quitar y si bien yo no les pedí insertar pero ya tenía insertado yo voy a seleccionar pega valores y le voy a quitar por ejemplo entonces él saca de la lista evidente que esa lista ya se acorta ahora pero en el momento que le doy a aceptar recién va a aparecer finalmente allá arriba a la izquierda entonces si en ese momento le doy a aceptar puedo ver que desapareció el botón de hace rato y me aparece ahora la impresión rápida y bueno de esa manera puedo hacer que todos los comandos que más utilizo estén ahí puedo quitar puedo poner puedo vaciar otra vez rellenar hay gente que utiliza muchos comandos en ese lugar y como en ese lugar dejarse encima con el título del libro entonces lo que se suele hacer es pasar a ver abajo por ejemplo acá dice debajo de más comandos justamente mostrar debajo de la cinta opciones entonces no sé habrán visto seguramente algún que otro compañero suyo o algún usuario de Excel que tiene debajo de su cinta opciones más botones otra vez y como esos botones no desaparecen porque los que sí desaparecen son los botones de comandos de la cinta opción en el momento que van ingresando en otras pestañas no así esa barra de botones que está ahí abajo entonces esa sería la ventaja de conocer un poco esta administración de comandos que normalmente se visualizan en la parte superior para volver a ver en la parte superior otra vez pues le digo no más otra vez mostrar encima de la cinta opciones eso vuelve a aparecer ahí y seguimos viendo ¿verdad? bien yo voy a volver a restaurar un poquito el tamaño que no más que se entienda que en el medio siempre tengo el título como este es un libro nuevo yo veo que el libro 1 a la derecha y en esta versión yo tengo una ¿cómo se llama eso? una conexión de mi usuario para poder compartir con digamos otros usuarios en tiempo real o en red digamos ¿verdad? lo que esté trabajando y lo que quiera compartir digamos entonces es una opción que puede que en su pantalla en la versión no tengan o si tienen puede no estar iniciada la sesión entonces tengo la chance de poder acceder para iniciar o directamente usar el Excel sin iniciar ninguna sesión también porque no quiero compartir porque yo voy a usar nomás mi información para mí no voy a hacer ningún trabajo en grupo etcétera ¿sí? lo que después del usuario vemos es un botón que muestra digamos una flecha hacia arriba que es la de opciones de presentación de la cinta de opciones y si vimos que la cinta de opciones es la que está debajo de esa primera línea lo que vamos a ver es que con ese botón tenemos tres opciones y vamos a seleccionar desde el principio hasta el final el primero es el que oculta totalmente la cinta de opciones se puede ver que se ve más en toda la pantalla la hoja ¿sí? no tengo ningún comando para utilizar y nada eso podría ser útil para cuando tengan que hacer una presentación de la información que tienen en su planilla y lo de arriba sería una molestia ¿sí? pero para poder acceder otra vez hasta ahí quiero que vean que tienen un botón de tres puntos esos tres puntitos pueden seleccionar ese botón para poder visualizar pero ojo que en ese momento se visualiza momentáneamente nomás que si yo me voy a buscar un comando no sé le digo actualizar le digo cualquier cosa ¿sí? actualizar en ese momento él realiza digamos lo que se tenga que actualizar pues yo no tengo nada si es que desapareció mi cinta de opciones entonces puede darse el caso que ustedes vean que desapareció por error es decir no tuvieron la intención de hacer desaparecer entonces con ese botón van a lograr otra vez la visualización permanente o permanente o simplemente momentáneamente digo ¿sí? ese botón que fue el que presionamos vamos a volver a entrar pero vamos a seleccionar ahora la segunda opción la segunda es la muestra las pestañas no los comandos ¿sí? yo puedo volver a entrar en el mismo botón y en el tercero voy a volver a ver como regularmente estaba viendo ¿sí? en ese momento la página o la pantalla se vuelve normal ¿sí? los otros botones uno sirve para minimizar minimizar sería ver básicamente el programa en la barra de tareas nada más entonces si presiono voy a ver que desapareció si quiero volver a ver vuelvo a hacer un clic de las pantallas de miniatura puedo hacer clic en el que quiero volver a ver restaurado yo estoy presionando luego ya hace rato ese botón que corresponde a minimizar tamaño no llevarle a la barra de tareas pero achicar un poco para que pueda visualizar digamos aquellas que se ocultan digamos por el uso de mi de la plataforma Zoom ¿sí? y también puedo volver a pedirle que amplíe el tamaño ¿sí? el botón de cerrar ustedes ya habían visto ¿sí? voy a bajar una línea y vuelvo a la izquierda a la izquierda tengo la cinta el inicio de la cinta de opciones solamente que en la pestaña archivo tengo unas cuantas opciones que de forma transversal utilizan digamos diferentes combinaciones de herramientas para poder afectar al libro ¿sí? entonces en inicio ya habíamos visto que están libros nuevos o lo que ya usamos en nuevo ya habíamos visto las plantillas inclusive en estas últimas versiones hay tutoriales así tipo unos videos ¿sí? para poder ver más de fórmula tabla dinámica gráfico etcétera la opción de abrir que me permite justamente ver abierta la la información información como tal del archivo que ustedes están seleccionando qué tamaño qué en qué fecha se modificó quién fue el autor opciones de protección versiones las de guardar y guardar como que ya habíamos visto las diferencias la de imprimir justamente para generar la vista de impresión y para configurar la impresora y imprimir ya sea físicamente o en pdf opciones de compartir porque puedo compartir por correo electrónico alzar digamos para trabajar con un compañero de trabajo en ese momento la opción de exportar y exportar a pdf que sería básicamente lo que todos conocemos como un documento que está bloqueado para su edición el x el xps es una versión de pdf pero de de windows o de microsoft y bien hasta aquí voy a dejar nuestro desarrollo de hoy por el tema de la hora nomás ¿verdad? y lo que quiero decirles a ustedes que esta va a ser la dinámica hasta acá estoy hablando mucho porque le estoy presentando básicamente el programa pero en el momento que hagamos nosotros los ejercicios así como están participando para darme sus formas de realizar algo van a estar digamos compartiéndome su pantalla ¿sí? voy a habilitar para que en la siguiente sesión ustedes me puedan compartir su pantalla y que podamos ver y si podemos ver y si avanzamos bien entonces vamos a seguir realizando de esa forma los ejercicios si no voy a mostrar en mi pantalla y vamos a hacerlo todo en mi pantalla ¿sí? pero quiero que por lo menos por hoy tengamos en cuenta que esta va a ser la dinámica espero que sea agradable por sobre todo que esto va a quedar guardado y registrado en el video que ustedes van a tener acceso seguramente al día siguiente porque así como tarda un poco en generar yo voy a volver a cortar y a pegar en un solo video y mañana voy a intentar de que esto ya no tenga digamos ese corte de cada 40 minutos ¿sí? entonces dejen eso a mi cargo yo espero que hasta acá les haya servido este contenido de lo que estamos empezando recién a ver que es la parte introductoria del programa y si tienen alguna duda por favor me lo hacen saber ya sea por el chat o por correo yo estoy disponible para lo que ustedes necesiten ¿dónde están todos? esperen que gastan sí una consulta ¿cómo no? profe la siguiente clase va a ser el miércoles y viernes o ¿cómo va a ser? me confundí un poco ah no nosotros quedamos que vamos a desarrollar de lunes a jueves lunes, martes, miércoles y jueves todas estas semanas hasta completar las 10 clases 10 clases eran las nuestras sí entonces va a ser dos semanas son 8 clases y una semana más dos días sería así entonces lunes y martes para completar 10 ¿sí? hay que entender tener en cuenta que estas son 10 clases de una hora y media para completar 15 horas en total ¿sí? entonces eso es lo que vamos a tratar de desarrollar finalmente y terminar nuestro programa en esas 15 horas ¿está bien? dale dale gracias cualquier otra consulta preparen su pregunta para mañana si no me escriben al whatsapp o al correo como quieran no hay ningún problema yo estoy siempre disponible para mis alumnos así es que estoy a las órdenes ¿me parece? muchas gracias para todos por darme su tiempo el día de hoy y mañana nos vemos a la misma hora otra vez ¿sí? gracias profe a ustedes gracias profe nos vemos mañana chocito mañana mañana ¿sí? 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 Gracias.